De esta manera trasladaron al hospital Rebagliati al primer paciente de coronavirus en estado grave en el Perú. Se trataría de un sacerdote de 50 años, quien llegó a una clínica de chorrillos con un cuadro de insuficiencia respiratoria y que horas más tarde daría positivo en la prueba de COVID-19. Debido a este resultado y a la complicación de su estado de salud, fue derivado al hospital Rebagliati cumpliendo con el protocolo de seguridad ante casos como este. Ha sido transferida de una clínica privada local con un diagnóstico de infección respiratoria aguda grave por coronavirus. El diagnóstico ha sido confirmado el día de hoy por el resultado del INS. Según dijeron en salud, este hombre de 50 años en estado vulnerable permanece en uno de los ambientes equipados exclusivamente para pacientes de coronavirus. La salud ha implementado en varios establecimientos diferentes áreas especializadas y debidamente equipadas para la atención de este personal. Tal es el caso que el paciente actualmente se encuentra en una de las áreas implementadas en el hospital Rebagliati, la cual se encuentra totalmente aislada del hospital. El estado de salud de este hombre todavía es de pronóstico reservado. Gracias. Gracias. Gracias.